En Colombia, a partir de las próximas semanas, llegará un total de 5.750.000 biológicos. El Plan Nacional de Vacunación se realiza con el siguiente orden. En Pfizer, 650.000 dosis. AstraZeneca, 400.000. Sinovac, 2 millones, al igual que Janssen. La primera noticia, este fin de semana deberemos estar llegando a los 35 millones de dosis aplicadas, lo que significa que estaríamos cumpliendo la meta que se había fijado para el mes de agosto. En las IPS ya se encuentran disponibles algunos biológicos que contienen primera y segunda dosis, permitiendo así avanzar con la inmunización en el Plan de Vacunación. Segundo punto, en este momento se encuentran disponibles en el país, cerca de 1.500.000 dosis que están destruidas en los territorios, en las diferentes IPS de algunos de los biológicos que en este momento se encuentran para aplicación de segundas dosis y otros de primeras dosis, principalmente aquellos que están relacionados con mujeres en estado de embarazo y niños de 12 años. En el país, durante este fin de semana se aplicaron 35 millones de dosis, cumpliendo con la planificación de agosto por parte del Gobierno Nacional. Y por último, en el caso de Moderna, efectivamente en este momento ellos tienen un retraso a nivel global, nos han manifestado que tienen unos inconvenientes para cumplir con las fechas que estaban estipuladas, estamos revisando con ellos el tema en Estados Unidos para poder resolver esta situación que se está presentando. Importante mencionar que los biológicos están llegando, que seguirán llegando como ha sido desde el mes de febrero y que de esta manera continuaremos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. Se espera los diferentes biológicos, al igual que la llegada de la segunda dosis de Moderna, que actualmente presenta retraso.